Creí en esta vida, las cosas buenas serán aquellas del mundo fanfarrón. Me equivoqué, lo reconozco, estoy sufriendo y no me arrepiento porque perdí tu amor. Yo sé que no hace daño, que soy un tonto, que no merezco, que me vuelvas a amar, pero mi amor, soy ser humano. Tengo mis fallas, iría muy justo, otra oportunidad. Prometo ya no ser sinvergüenza y estar siempre a tu lado si me das tu perdón. No quiero amores de mercado y estoy rehabilitado para darte mi amor, todo mi amor. Amor, te lo suplico, que me perdones, te quiero tanto, no me dejes morir. Mi corazón se desespera, date muy fuerte y eres anise, no puedo estar sin ti. ¿Por qué no me comprendes? ¿Por qué no entiendes que me haces falta para poder vivir? Juro por Dios que por tus besos arriesgo todo de cualquier modo para hacerte feliz. Prometo ya no ser sinvergüenza y estar siempre a tu lado si me das tu perdón. No quiero amores de mercado y estoy rehabilitado para darte mi amor, todo mi amor.